Ahora sí, señoras, señores, sin más preámbulo, aquí están los triunfadores en todo ritmo, líder y su orquesta, siga maestro. Música Todas las mañanas yo te veo pasar con tus libros bajo el brazo y tu lindo caminar Pintadita de colores como un ramo de flor, eres la universitaria, mi equita de mi amor Qué linda, qué bella, qué linda, qué bella Música Siempre que pasas por ahí Adornada de colores como flor de alelí Siempre que tú vas a la U Adornada de colores como flor de alelí Qué linda, qué bella Qué linda, qué bella Música Para la flor de alelí Allá en la U Te estoy queriendo tanto Qué linda, qué bella Qué linda, qué bella Música Música Siempre que pasas por ahí Adornada de colores como flor de alelí Adornada de colores como flor de alelí Adornada de colores como flor de alelí Qué linda, qué bella Qué linda, qué bella Música 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 Qué linda, qué bella Qué linda, qué bella Música 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 Tú dices que me quieres, tú dices que me adoras Que te mueres el día que yo te dejé a ti Dices que soy tu vida, que soy tu adoración Tu dulce vitamina para poder vivir Dices que soy tu vida, que soy tu adoración Tu dulce vitamina para poder vivir Esa carita linda Tu cuerpo de sirena me tiene enamorado Me tiene trastornado Si soy tu vitamina, como tú me lo dices Tú eres para mí el aire que me da vida Si soy tu vitamina, como tú me lo dices Tú eres para mí el aire que me da vida Tu vitamina, tu vitamina Tu vitamina para poder vivir Tú vitamina, tu vitamina Tu vitamina para poder vivir Tu vitamina, tu vitamina, tu vitamina para poder vivir Tu vitamina, tu vitamina, tu vitamina para poder vivir Música Esa carita linda, tu cuerpo de sirena Me tiene enamorado, me tiene trastornado Si soy tu vitamina, como tú me lo dices Tú eres para mí, el aire que me da vida Si soy tu vitamina, como tú me lo dices Tú eres para mí, el aire que me da vida Música Tu vitamina, tu vitamina, tu vitamina Para poder vivir Tu vitamina, tu vitamina, tu vitamina Para poder vivir Música 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 Porque yo la tengo resentida Por ponerle apuedo a su pareja Porque yo la tengo resentida Por ponerle apuedo a su pareja Música Música Lo que yo te digo, José Pina Que lo mejor es que tú estés callada Lo que yo te digo, José Pina Que lo mejor es que tú estés callada Que si te digo cara de la dilla Entonces te vas a poner más brava Que si te digo cara de la dilla Entonces te vas a poner más brava Y si te digo caran de ladilla, entonces te vas a poner más brava Mejor es que dejemos las cosas así, y tú me perdonas si te he ofendido Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Mejor es que dejemos las cosas así, y tú me perdonas si te he ofendido Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en la playa Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no estabas allá Por eso te quiero estar conmigo, porque lo que voy a decirte Me tiene desesperado y con ganas de platicar Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en la playa Y yo cariñoso fui a buscarte, pero no estabas allá Por eso te quiero estar contigo, porque lo que voy a decirte Me tiene desesperado y con ganas de platicar Si tú me vacilas vas a ver cómo se castiga una mujer Ay, si tú me vacilas vas a ver cómo se castiga una mujer Música Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en la playa Y yo cariñoso fui a buscarte pero no estabas allá Por eso te quiero estar contigo porque lo que voy a decirte Me tiene desesperado y con ganas de platicar Recuerdo la tarde que dijiste que me esperabas en la playa Y yo cariñoso fui a buscarte pero no estabas allá Por eso te quiero estar contigo porque lo que voy a decirte Me tiene desesperado y con ganas de platicar Si tú me vacilas vas a ver como se castiga una mujer Si tú me vacilas vas a ver como se castiga una mujer Música 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 Por acá una serenata Que vamos a dar en este momento Para que siempre lleve este mensaje un recuerdo inmenso Música 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 Yo creo que a todos los hombres Música Música